Bueno, aquí tenemos la lavadora LG TurboDroom, vamos a proceder al centrifugado. Como vemos, esta lavadora tiene un error en el centrifugado ya que se sacude mucho y nos muestra el código UE, código de error UE. Entonces, para solucionarlo, verificamos que realmente está inestable, pues vamos a proceder a nivelar las patas. Vemos que esa está más corta, entonces vamos a nivelarla con las demás, de esta manera. Verificamos que ahora sí se encuentre estable. Volvemos a ponerla en el centrifugado. En este momento ella ha iniciado el centrifugado, vemos que es de una manera normal, así es como es el procedimiento, ya que ya no se sacude. Entonces esta es la solución para el código UE en la lavadora LG TurboDroom.